Un placer estar con ustedes, esta es una obra que va a darle mayor seguridad a la carretera central, porque aquí a cada rato, como ustedes ven, ha habido huaicos que bloquean la carretera y el río se ha trepado a la carretera. Se ha hecho un túnel muy bonito por el cual acabo de caminar y vamos a mantener la vieja vía para dar un doble sentido a la vía. Un poquito más arriba, vamos a empezar el túnel de viso, que es un poquito más largo, 400 metros, que va a dar más protección aún. Esta es una carretera que, como ustedes ven, está en un valle muy frágil, muy empinado, con un montón de rocas que se caen, entonces tenemos que hacer primero, arreglar esta carretera, lo que se está haciendo. Y segundo, dar vía alternativas, la del norte por canta y la del sur por cañete. Y de esa manera nos vamos a olvidar de todos los problemas que siempre ha habido por aquí durante años. Hay un proyecto más en esta carretera que es un proyecto importante para el futuro, cuyos estudios se van a empezar este año, que es el túnel Chicla-Pachachaca, que ahorra la subida a Tiquio y la bajada por Morococha. Eso va a recortar el tiempo de trayecto a la Oroya en por lo menos una hora. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.